Cuando en tus brazos me calientas Lento me besas, es tan dulce No cambiaría, si por mi fuera Siempre sabrías que eres El café que necesito al amanecer El sol brillando cuando no para de llover Te entregaría todo a ti mi corazón Solo quiero ver, solo quiero ver Cuán hermoso es tu amor Es maravilloso, vuelo con tu voz No importa lo lejos, donde estés yo hoy Si la vida es un sueño Tú eres el mejor No, no eres el mejor Amanezco junto a tu cuerpo Y lo quiero desnudar Tu mirada Y tus besos Me provocan sin parar Tú mi oasis en medio del desierto Me aspirina cuando mal yo me siento La luz de mi vida Solo quiero ver, cuán hermoso es tu amor Es maravilloso, vuelo con tu voz No importa lo lejos, donde estés yo hoy Si la vida es un sueño Tú eres el mejor No, no eres el mejor Si me amas, dímelo cuanto antes 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 Si me amas, dímelo, amas, dímelo No, no eres el mejor Si me amas, dímelo cuanto antes Si me amas, dímelo cuanto antes Gracias.